Según la Secretaría de Infraestructura de Giro, María del Rosario Torres, el diseño de las estructuras es similar a las que se han ejecutado en sectores como Ciudadela Villamil, Primero de Mayo y Puerto Madero, entre otros, con amplias y confortables especificaciones y comodidades. En el sector de Acapulco la comunidad solicitaba por muchos años la seguridad, entonces tenemos en Acapulco, en Villa Carolina, en el Palenque, estos son los CAIs que van a salir próximamente, de esta forma venimos avanzando y venimos brindándole a la comunidad seguridad, tanto en infraestructura como en el pie de fuerza. Cuantiosas inversiones y significativos recursos ha destinado la Administración Municipal del Tejido Social para garantizar la seguridad y tranquilidad de propios y visitantes en la Villa de los Caballeros. Unos nuevos CAIs que nos van a brindar seguridad y protección a toda la ciudadanía del municipio de Girón. Con una decena de nuevos centros de atención inmediata CAIs, contará la ciudad de Girón al término de la actual Administración Municipal.